¡Nanananam, nanananam! ¡Nanananam, nanananam! ¡Houououou! ¡Feliz Navidad! El secreto de Navidad Sí Hola Berrugón Hola Morico Hemos quedado en el parque para encorrer un poco a los niños y divertirnos ¿Quieres venir? Sí, ahora mismo voy para allí Por cierto, ¿has avisado al robaculeros? Sí, pero me ha dicho que no podía venir, que tenía algo que hacer ¡Qué raro! Con lo que le gusta jugar con los niños Buenas tardes, zagazudos ¿Estamos todos preparados? El robaculeros no viene Es que está ocupado Aguillera, aguillera, volver vellera A la maño No sé qué le pasa al robaculero, pero está muy raro últimamente Sí, la verdad Siempre dice que está ocupado o no le apetece Bueno, ¿ya estamos todos? No, falta el robaculeros Pero bueno, nos falta uno para poder jugar el partido de baloncesto contra los gigantes Esto no puede ser Pero nuestro amigo tenía un secreto Pasaba los días envolviendo regalos y más regalos Y preparándose para la gran noche Es que lo que nadie sabía Era que nuestro amigo tenía un primo muy famoso Y con el que compartía muchas cosas Tenía barba y sombrero de pico como él Y sus colores preferidos eran el rojo y el blanco Y es que a quien ayudaba el robaculeros en Navidad Era a... ¡Papá Noel! Nuestro amigo el robaculeros La noche de Navidad Ayudaba a su primo a repartir un montón de regalos Para todos los niños Y también para los sagazudos Así que... ¡Todos a dormir! La noche de Navidad Primera La noche de Navidad Laborat